Bueno, un punto importante, ¿no? Lo que decimos que está sucediendo en la ciudad de Rosario, cada vez más balaceras y en este caso un barrio Lodueña, un niño de 8 años baleado dispararon contra su casa. Vamos a escuchar aquí del Hospital de Niños 1 del Norte, el parte medio. En la parte superior del enitorax izquierdo. Se hicieron todas las medidas de urgencia. Está en la unidad de terapia intensiva de la institución. Está estable, por supuesto dentro de su criticidad y su estado reservado. Llevamos muy poquitas horas de la evolución del niño, pero hemodinámicamente está compensado. Está con asistencia ventilatoria por máscara con reservorio, no conectado al respirador. Hicimos todos los estudios de alta complejidad para tomar las medidas acorde a la lesión que generó esta bala. ¿Por dónde ingresa el disparo, doctora? Le paso al doctor para que le sentí. No es la primera vez que venimos acá a hablar con usted, porque un chiquito baleado, una reflexión sobre ese tema. Las reflexiones las conocemos todos porque venimos compartiendo hace dos años a esta parte el aumento de los niños y niñas con heridas de arma de fuego. También contamos los números y venimos contando conjuntamente con el otro hospital monovalente, que es mis compañeros, que están en el hospital de niños Víctor J. Vilela y ustedes lo saben. En este año es el tercer niño que recibimos con herida de arma de fuego y estamos hoy 17 de febrero. ¿Han preguntado, doctora, la cantidad de niños que han ingresado últimamente por las balaceras? No podemos medir. Vamos en conjunto con la medición que venimos haciendo y el registro que venimos haciendo conjuntamente con la violencia que todos y todas vemos todos los días en nuestra región. Y los niños están involucrados en la familia. ¿Qué dijo el familiar que lo trajo? ¿A qué se referenció? ¿De por qué el balazo? Los niños vienen traídos con desesperación para buscar asistencia. Y nosotros les damos calidad de asistencia para poder salvarles la vida. ¿Cuál es el protocolo que se implementa en este tipo de casos? Los chicos entran en urgencia y son asistidos como tal con un comité interdisciplinario en donde está garantizada no solamente su salud integral, sino el otro equipo que conforma cuando son actos violentos. Los comités están formados por trabajadores sociales, psicólogos, y actúan en conjunto para tomar la realidad de la violencia en un niño de 8 años. Recién decíamos y queremos indagar un poco más sobre el parte médico. ¿Por dónde ingresa la bala que impacta contra esta niña? La bala ingresa por la parte posterior del tórax, del lado izquierdo, y sale por la parte anterior. Comprometió obviamente el pulmón, por lo cual el nene tenía una hemorragia pulmonar que fue drenada, se le colocó un tubo de drenaje, y bueno, se drenó eso, y el paciente quedó estable hemodinámicamente, está sin asistencia respiratoria, está lucio, está conectado. Es decir, bueno, yo acabo de hablar inclusive ahí un momentito con él para ver cómo estaba. Pero bueno, obviamente el cuadro es crítico, es decir, no podemos hablar que esto está bien, hay que esperar unas horas más, a ver si no vuelve a resangrar, son zonas muy delicadas, órganos nobles, y bueno, hay que esperar un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo va a seguir en observación, doctor, en la criatura?